Anoche la ministra de salud daba a conocer algunas restricciones y las disposiciones sanitarias quedan prohibidas las ferias comunales de barrio y municipales en todo el país, pero anoche mismo también una celebración, estaban bailando en medio de la pandemia, vea usted tremenda fiesta, era lo que se llevaba a cabo ayer en aldea Monrovia, San Juanos Turcalco, se celebra su feria patronal con un baile, las imágenes que tenemos en estos momentos en pantalla, cientos de personas estaban en los alrededores y además en el baile, muchas personas estaban disfrutando de la fiesta, todo esto celebración de la feria patronal en honor al patrono, esta noche también en la noche de ayer el ministerio de salud anunció las nuevas restricciones, entre ellas la prohibición de ferias para intentar frenar el incremento de los contagios de COVID-19, las imágenes que usted tiene en pantalla es en San Juan Hostulcalco, aquí podemos ver como algunas personas sin mascarilla, bailando, bailando mire usted, abrazados, pegados uno a la par del otro, muchas personas en este salón en un punto cerrado, así que las disposiciones ayer mismo las daba a conocer la ministra de salud, Diana, es impactante y es impresionante como se han venido relajando de tal manera las mismas medidas y el no seguir los pasos, no seguir todos los procesos que dan a conocer las autoridades porque realmente el COVID-19 no cesa, la pandemia no se detiene, a pesar que los guatemaltecos nos hemos relajado, la situación se complica cada vez más.